La gente se muere de envidia por mirar la forma como vivo yo Tengo tantas cosas lindas, salud es riqueza que me da mi Dios Por eso la paso tranquilo, no hay de atormentarme por el que dirá La envidia que tiene la gente, viven preocupados por los demás Si no puedo resolver mis problemas, ahora mucho menos los de los demás Para que atormentarnos la vida, si Dios a su tiempo las cosas nos da La vida se va en un instante Y la gente lucha por tener mucho más Tienen cosas materiales que al final y al cabo nos toca dejar Mirar que la gente consume lo que con esfuerzo pudimos lograr Y después con el pasar del tiempo, ni cosas ni el nombre la historia estará Si no puedo resolver mis problemas, ahora mucho menos los de los demás Para que atormentarnos la vida, si Dios a su tiempo las cosas nos da Para que atormentarnos la vida, si Dios a su tiempo las cosas nos da ¡Gracias! 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 ¡Gracias!